La difícil situación por la que atraviesa el sector industrial en la provincia malagueña, con el cierre de algunas empresas y la pérdida de puestos de trabajo, ha llevado a los sindicatos a corear en Málaga, no al desmantelamiento industrial, junto al lema principal que en esta edición ha sido por el empleo y el progreso social. A la festividad del 1 de mayo, por cuarto año consecutivo, han acudido conjuntamente UGT y comisiones obreras, pese a las diferencias surgidas entre ambas organizaciones durante las elecciones sindicales. La realidad son los trabajadores de la administración pública, los de Telefónica, los de Renfe, los de Citeza, los de Alcatel, los de miles y centenares de miles de empresas que luchan juntos, hacen plataformas reivindicativas juntas, van juntos en los convenios, se movilizan por un fin común y eso hace pensar a las direcciones de los sindicatos la necesidad ineludible de la unidad de acción. Esperemos que esto sea la base para ya definitivamente restañar las heridas que han quedado y que son graves, eso no se puede negar, después del proceso de elecciones sindicales y podamos otorgarles mayor estabilidad y mayor fortaleza de futuro a la unidad de acción. El desbloqueo en la negociación de convenios colectivos, la erradicación del paro que en Málaga afecta al 24% de la población activa y la profundización en la estabilidad laboral han sido reivindicaciones planteadas por los trabajadores en Málaga. Alrededor de 15.000 personas han participado hoy en la celebración de este primero de mayo en el resto de Andalucía. Sevilla, que vive numerosos conflictos laborales, ha sido la capital andaluza donde se agruparon mayor número de manifestantes. La Plaza de las Tendillas en Córdoba ha vivido hoy la petición de una auténtica unidad sindical. Más de 3.000 personas llegaron hasta el final del recorrido, donde se escucharon críticas al gobierno. En Cádiz, cerca de 2.500 manifestantes han protestado por la reducción de plantilla de los astilleros españoles, al tiempo que solicitaban una solución para el paro juvenil. Una cantidad similar de personas han participado en el primero de mayo almeriense. Hijos de miembros del Sindicato Unificado de la Guardia Civil encabezaban la marcha, reivindicando soluciones para el colectivo. El empleo y el progreso social han centrado los actos reivindicativos en Jaén y Linares, que ha contado con la presencia de trabajadores de Minas la Cruz. En Huelva, cerca de 1.000 personas abogaron por la reindustrialización. El lema por el progreso social y el empleo también se ha escuchado en Granada, donde unas 2.000 personas han participado en los actos.